Bueno Rubenaldo, estamos en el primer parkour de motos que voy a jugar con la shota Lo que por cierto antes era blanque y roja y ahora es negra y roja con pas de el color de este mono Ya lo dije en un vídeo pero da igual, para repetirlo, por si alguien no lo sabe ¿Qué tal? ¿Ha jugado eh Flow Street? ¿Ha jugado? Sí, sí, me la he jugado, me la he jugado A poner una caracasera Flow, es un parkour de punto a punto Creada por, espera que te lo digo ahora Creada por Pookie Barra Baja Cállate, cállate Por Pookie Barra Baja Tío Ruben, cállate tío Creada por Pookie Barra Baja 989 Joder, que encima hay que decir el nombre del creador que se le ha currado, estás tú jodiendo Pobre Pumuki, silencio Ya está, ahora ya puedo continuar con la carrera Gracias a ti eh De nada, ¿no era un parkour? Era un parkour, efectivamente ¿Has dicho carrera? Hombre, es que un parkour es una carrera ¡Uy va, uy va, uy va! No, pero cuando yo he dicho carrera has dicho no, es un parkour ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Lo sé Vale, a ver, ya empezamos con las corbitas estas de mierda, eh Sí, yo he hecho un recto, pero vamos, que me he ido a jamán que ha chulo Sí, ya lo he visto ya Vale, 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 vale A mí aquí, sobre todo, no me metas prisa, eh Que aquí... ¡Corre Rubenaldo, corre, 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 corre! ¡Y un taladro! ¡Y un taladro! Vale, por aquí Vale, 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 vale Es el primer parkour con la Shotaro, eh ¿El qué? Primer parkour con la Shotaro, tío Espero que vaya bien, no como la otra, tío Que la otra moto que metieron vaya a hacer a la Vortex A los parkour, hija de puta Me he hecho a que me caiga aquí Me ha hecho un hueco aquí en medio, no sé por qué ¿Eh? No sé, que no sé por qué me ha hecho un hueco en medio, tío Esa es la idea que quieren que creas Es... la idea del gobierno De Trump Trump, nigga Vale, a ver ¡Woohoo! Vaya puta mierda, he frenado Y... ¡Para arriba! Aquí se supone que te toca adelantar por cojones Bueno, bueno, intentará Se supone que mi moto corre más Lo que pasa es que con turbos todas correrán igual, imagino No, hombre Espera, espera, que me salgo, 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 mierda ¡Hala! Te he visto, te he visto Gracias a tu fallo yo he podido frenar Porque yo también iba a ir, yo también iba a ir en plan a tope No lo había visto ¿La viste? He querido decir que la he visto Vamos, no sé cuánto va a durar la carrera, porque es punto a punto Vale, lejos Eh, pues yo... Pues que hagan cuatro puntos Ah, de momento, mira con la pinta Eh, pero ¿dónde es esto? No lo sé, tío ¡No, le ha cagado! ¿Qué he hecho? ¿Qué? Ah, que la p... No lo sé, no sé por dónde es No sé por dónde es, me lo estoy inventando yo, eh Ah, mira, pues sí, es por aquí Escúchame, pero que ¿sabes lo que he hecho yo? Que me he tirado de la carretera pensando que era coger el gorri de la pared Pero es que igualmente lo he hecho y he caído igual a ti Tío, Rubén, no sé qué está pasando Pero me he hecho todo el parkour sin hacer nada Literalmente sin hacer nada, tío Ahora ya no... ¡Me acabo de caer! Ahora yo me he matado y ya lo tengo que volver a hacer Pero me he pasado todo este trozo que ahora mismo tengo que repetir Me lo he pasado sin hacer nada, en plan rebotando, tío Todo el puto parkour Ah, que había un punto aquí en medio Hostia Yo pensaba que tenía que volver a hacerlo todo entero, tío Ahora tengo que hacer la vuelta, tío Es que hasta antes lo he hecho a fondo, tío Y he rebotado Joder, sin problemas Pero ahora no Me cago en la puta ¡No! Yo no paso de las piedras estas de mierda, tío Hostia, yo esas piedras me las he saltado también Sí, tío Ha sido todo en plan de venga, hasta luego Yo estoy aquí en el puto... ¡Joder! Estoy aquí en el puto tronco esta de mierda Si voy por aquí no me da nada, si voy por aquí no me da nada Tengo que ir muy rápido Muy rápido ¡Joder! ¡Que no me dio nada! Tío, me cago en todo ya, eh ¡Hostia, que veo la meta! ¡Venio, Naldo! Veo la meta, Naldo Veo la meta, Naldo Oye, tío Me estoy... Escucha, esperame o algo Estoy cabreándome ya, eh Venga, que te espero Por los... ¡No! Tío... Voy a decir, te espero Que me he ido a volar ¡Volar, eh! ¿Es de volar? No, 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 que estoy volando ya en plan para esperarte Ah, vale Pues, tío, yo no sé qué pasa aquí Pero estoy flipando mucho con el puto árbol este de mierda, eh ¡Hostia, pero que un minuto tan alto en un momento, Rubén! ¡En un momento estoy a tomar por el culo literal, eh! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sigo en la mierda esa del árbol Ah, vale, vale Voy para allá, voy para allá Me cago en la puta Que no me deja Que hay una puta rama en medio, tío Voy volando Que está literalmente en el puto medio Puto árbol mal puesto, tío ¡Rubén! Me ves, me ves volar Bueno, pues es que creo que no puedo volver a verte A ver, espera un momento Hostia, que rabia Te lo juro O sea, tengo una puta rama en medio, tío Es que no puedo ¡Me la juego otra vez! ¡Algo! ¡Míralo! Encima me pasa el tronco Y me rebota contra el puto neumático ese gigante Y me he hecho la cura, tío Neumaltique ¿Qué? ¡Adiós, adiós, adiós! Bueno, yo he entrado a la meta ya Quiero ver tu cámara Quiero ver tu NF ¿Sabes? De una manera A modo grosso De SOS grosso ¿Sabes? ¡Pero miulo! ¡Pero qué te pasa, tío! Que no entiendo por qué ha puesto esta carrera Pues porque las han... Las han tú, digo yo, ¿sabes? La Shotaro es la mejor moto del universo ¡Joder! ¡Por mí! Puto asco sidoso de mierda De tronco puto ¿Ya te la has pasado a que iba a ayudarte? Sí, puto asco, tío Tío, puto asco, tío Madre mía, tú Te lo juro Que, que, que... Dios Dime Mal lo he pasado en la puta mierda esa Tío, no puedo volar ahora Voy a entrar a la puta mierda y que te joda el culo a alguien Ya está Sí, es fácil, te lo digo Sí, tío, te lo digo así ¡Hala! ¡Que te den mucho! Mentira Si yo me voy a ganar Me venez con la victorin Y... ¡Habalau! A ver si entro sin tocar la meta O sea, sin... Pero qué voy a hacer, o sea... Nada, a caer y ya está Ah, vale Y entrar a la pitingui Y hacer un NF a Rubenillo Sí Rubenaldo NF Naldo NF Naldo Venga, ¿cómo vas? ¡Oh! No, no he visto nada Lo he visto todo en negro hasta que... Hasta que me ha salido la pantalla del uno Tío, puta vida He volado hasta el punto, tío ¡Qué guarro eres! ¿Por qué? Si se me ha caído Simplemente he caído volando Tío, pero que no puede ser Que no lo he visto O sea, es que se ha puesto la pantalla en negro ¡Puta vida! ¡Como tu culo! Pero es lo que hay He ganado yo y lo sabes No, he ganado yo Y ya estás viendo mi cara de enfadado mandaloriano En plan, me cago en ti ¡Y una polla! No, en serio Soy el mejor y tú no He ganado yo Y este like Merece mi victoria Y el like de la gente también Y el vídeo Y el vídeo Y el tuyo Que también vale algo, eh ¿Me vas a dejar un like en el vídeo? Sí Te espero